De la noche, de la santorza, bailando el reloj de la piedra Sin las zapatos, regalcándome con la murada más celeral Los cuarteles de las rejobas son algunas dos sentimentales Vaya mulata linda, con la luna llena ¡Machiquichita el chile! Vaya mulata linda, de la difícil roja Vaya mulata linda, santa linda sol Del nuestro champán de amor Vaya mulata linda, raba con la luna llena al chiquitín al chiveto, un talle no ventajos, baila con la pinta y la divisa roja, están mirando los ojos de nuestro restaurador. ¡Bravo!